El Gocho Juan Chacón en la Virgen del Valle de los Andes, defendiendo el título de campeón al Stargate. El campeón nacional, Heiderman Azale, María Candela del Occidente, de Juan López. De aquí mismo, Avarina, el Jack Russell del Coleboel, y es en la raqueta, rincón, en play, cumple parro del señor Safari Range, Pablo Beclamo, de la región centro. Y en el Tautaco de la poderosa Range, campeón nacional, Jaime Azuaje, de la región Zulia. ¡Para mangas, calladores! Cuatro caballos, Dios mío, Dios mío. Esto está de infarto. La puerta de Toril se abrió. Un placer para Oliver Guardia, el señor de la Artocha. Es la séptima edición del Alzar Games. ¡Ahí, se viene el toro! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Traigo un preparro! ¡Traigo un preparro! ¡Traigo un preparro! ¡Se engañó, vale! ¡Poca ahí! ¡Ahora Zulia! ¡Se le ha partado! ¡Ay, me ha suelto! ¡Austaco del negro! ¡Vale! ¡Y se le cayó! ¡Poderosa Range! ¿En qué lado lo tiene? Candela, candela, occidente, 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 occidente. El campeón nacional, Heiderman Azula. En la candela de Juan López, se le ha partado. ¡Y se le ha partado! ¡Juan Chacón, el Virgen del Valle, de los Andes! ¡Eso no se puede parar así, Irma! ¡Ahora, que viene entrochando buscando el centro de la venga! ¡Virgen del Valle! ¡Caballaniza Pisto Amarillo! ¡El gocho fue Chacón defendiendo el título! ¡Y se le cayó! ¡María Candela! ¡No, ese es el Tau Tango! ¡Tau Tango! ¡Ay, mejor sea suaje! ¡En el Tau Tango de la poderosa Range! ¡Caballaniza Pisto Amarillo! ¡Toro y Chacón, Toro, que no se levanta! ¡De la región del Zulia! ¡Se cayó el Jan Russel, que colea, vale, en la salida del Toro! ¡El hombre estaba en su patio, se iba a lucir! ¡Dios mío! ¡Para tu caballo! ¡Por ahí está aquí en Quino Protection, también que anima sea! ¡Los protectores legados, los que están de moda! ¡La gente de Farmekina, Carlitos Pineda! ¡Todos son patrocinantes de este evento! ¡Patrocinantes de todos los colegadores! ¡De los 40 más agresivos y aguerridos de Venezuela! ¡Están presentes en el Juego de las Estrellas! ¡Tau Tango se para el Toro con el campeón nacional Jaime José Azuaje! ¡Rancho de la Asunción de Gustavo Ascanio! ¡Geralca! ¡Mi pan Otilio Carrasco! ¡Los mejores productos de limpieza! ¡Tarón que patrocinantes de Carraro! ¡Pal correr de la manga del Toro! ¡Pal correr de la manga del Toro! ¡Trochando! ¡Pal correr de la manga del Toro! ¡Vajilado! ¡Pal correr de la manga del Toro! ¡Le hace el cruce de la muerte! ¡Atención a Juan Coleadores! ¡Juan Chacón! ¡Leiderman Anzola! ¡Y la raqueta! ¡Para atrás! ¡Continúa Tau Tango! ¡Jaime José Azuaje! ¡Transporte y Construcciones Alianza! ¡Celia Alparte! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Juan Chacón con el Toro! ¡Juan Chacón con el Toro! ¡Virgen del Baño! ¡Caballaniza Pinto Morillo! ¡Milenarios de Caracas y Arrozcatia! ¡Saludos a todos ellos! ¡Vispana Gabán! ¡Nigros Pacheco! ¡German Mota! ¡Safari Reins! ¡Señor Pablo Bencomo! ¡Hacienda Los Caños! ¡Ranquel Pérez! ¡MP Fly! ¡Mi compadre Luis Padilla! ¡Viva! ¡Un minuto, coleadores! ¡El Toro continúa echado a pasear con la de la venga! ¡El Parley Usa! ¡El Noble Rancho de Palma, mi compadre Hagi! ¡Grupo Corrín Arroba a las Puntos Tusi! ¡Hércol! ¡Pontinúa Chacón con el Toro! ¡Pero que está echado a pasear con la de la venga! ¡30 segundos! José Soto José Soto ¡Saga en River Range! ¡La Pintillera Range! ¡Continúa! ¡El campeón nacional! ¡Defensor del título del Stargate! ¡Hancha con la Virgen del Valle del Caballeriza Pinto Morillo! ¡No, no, no! ¡La Chicharra! ¡Tiempo vencido! ¡Hancha con la Virgen del Valle de Sal sogar!